Será Ciudad Juárez, sede del Foro Nacional de Educación para Niños Migrantes. Condenó Defensoría de Colombia asesinato de líder social en Cauca. Pide Defensoría de Costa Rica suspender restricción de velocidad en Internet. Esta información y más en su espacio de HWAM Noticias. Iniciamos. Yo soy Marcela Zamudio y le comento las siguientes notas. Más de 200 docentes de 27 estados de la República se reunirán este 28 de febrero en el Foro Nacional Atención Educativa de las Niñas Migrantes, Procesos de Aprendizaje en el Aula, en el Auditorio Gracia Pasquel de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, organizado por la Secretaría de Educación y Cultura del Estado. Según se informó, el objetivo de esta reunión anual es atender y mejorar la calidad educativa que se ofrece a los niños migrantes del país y priorizar nuevas estrategias para el aprendizaje. Luis Raúl González Pérez, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, participó en la presentación de la Estrategia Nacional de Cultura Cívica 2017-2023, donde dijo que la dignidad humana está sobre consideraciones migratorias o políticas y la condición de persona no depende de requisitos legales o procedimientos administrativos. El Ombudsman Nacional expresó que el odio pretende imperar en el imaginario colectivo de los estadounidenses, con palabras que intimidan, discriminan y promueven la violencia, y se pronunció por vencer, con buenas razones y datos duros, los embustes de los discursos de odio. La Defensoría del Pueblo de Colombia rechazó el asesinato del líder social y defensor de derechos humanos, Eder Cueti Aconda, y pidió a las autoridades esclarecer este crimen y capturar a los responsables. Según la Red de Derechos Humanos del Suroccidente colombiano, el dirigente fue atacado en la noche del pasado domingo por un encapuchado que le disparó en dos ocasiones y luego huyó en una moto. Los hechos ocurrieron en un establecimiento comercial del barrio La Paz, del municipio de Corinto, Cauca. El defensor del pueblo, Carlos Alfonso Negred Mosquera, reiteró que la entidad seguirá velando por la garantía y el respeto a los derechos constitucionales a la vida, la seguridad personal de todos los líderes sociales y defensores de los derechos humanos en Colombia. La Defensoría de los Habitantes de Costa Rica dio a conocer que solicitó a la Superintendencia de Telecomunicaciones la suspensión de la política denominada de uso justo, con la que los operadores restringen la velocidad de sus servicios de Internet móvil. El Instituto Costarricense de Electricidad anunció la aplicación de esta medida para marzo de este año, mientras que otros operadores ya la habían implementado. Asimismo, la Defensoría pide que en caso de considerar que es necesario se continúe la aplicación de esa política, se diseñe una propuesta que se fundamente en información y las condiciones respectivas de mercado para el año 2017. Agradecemos su compañía. Siga informándose en DH Web Noticias. Hasta pronto. Siga informándose en DH Web Noticias.